Música Por ahí de un profesor que uno antes de morir se tenía que sembrar un árbol y creo que ya sembré algunos. Entonces para mí es un orgullo, una felicidad, pues lo sembrar. Música El día de hoy vamos a desarrollar la siembra de 1.111 árboles que para nosotros representa una hectárea en un sistema de bosque protector. Música Creo que esto significa darle un aporte al medio ambiente, poder tener más aire, más vegetación acá en la vereda. Música Ahora último van a haber muchas deforestaciones y todo, y pues la gente ya todo es contra el planeta, si me entiendes, lo están dañando mucho y todo. Entonces pues más adelante obviamente nos van a servir para vivir. Música Música Es interesante desde la parte de Jovet involucrarse en la universidad. De toda esta parte inculcarle para que vayan cogiendo conciencia ambiental, para que vaya viendo los buenos resultados que se van generando. Música Música Música